¡Ay! Todavía tengo mucho sueño. Me dormí tarde anoche, así que... ¿Desean algo? ¡Claro que sí! ¿Para qué te llamaríamos? ¡Qué apuesto es, mi voz! ¡No lo creo! Tenemos otra piedra prisma para ti. ¡Excelente, PrettyCure! Las guerreras legendarias son verdaderamente sorprendentes. ¡No entiendo por qué todos los del Jardín de la Luz son tan volubles! ¿Dijiste algo? ¡No, no! Recuperamos otra piedra prisma. Ahora son cinco. Pensándolo bien, ya recuperamos cinco. El renacimiento del Jardín de la Luz está en sus manos. ¡Buena suerte! ¡Es a este ir demasiado! ¡No necesitamos más presión! Miple, dime, ¿qué pasará cuando obtengamos por fin las siete piedras prisma? Su verdadero poder será restaurado y producirán el poder de la creación, lo que revivará el Jardín de la Luz, Mipo. Entonces ustedes dos podrán regresar, ¿no es así? No estamos seguros, Mipo. ¡Pero espero que sea así! ¿Dos más?